La Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba presenta Cobertura Especial Festividad Virgen La Bella Arani 2011 Agua bendita y cuadros de la Virgen La Bella para los peregrinos El Santuario de la Virgen La Bella de Arani puso a disposición de los peregrinos varios souvenirs Edson Camacho, miembro de la Comunidad del Santuario, nos da a conocer más sobre este tema Buenas tardes, se están vendiendo cuadritos que son de la... Estos cuadritos son a 25, son con el uniforme celeste de la Virgen, con su vestimenta Estos otros igual son a 25, es con su vestimenta amarilla Estos otros cuadros son a 20 Estas estampitas se les está dando Para ponerle dinero, la pone flores, los hace bendecir para ponerlas en su casa, atrás de la puerta Es una creencia que se pone para que no entre el ladrón Y la chuspita lo manejan las señoras de pollera, las chuspitas más grandes Ahí colocan su dinero para que su economía nunca se pierda La Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba presentó Cobertura Especial Festividad Virgen La Bella Arani 2011 Arani 2011 Arani 2011